El Mientras Sábanas Blancas Te Amé, cuando con la pasión y ternura Entre Sábanas Blancas te di Ese amor que guardaba yo en mí Y entre Sábanas Blancas te Amé Y me diste es tu primera vez Y mi boca mordía tu piel a punto de miel Y entre Sábanas Blancas te Amé Y testigo fue ese cuento de hotel Donde juntos esperamos los dos De ver amanecer Y te Amé Como nunca he chocado otra vez Por una fuerza de un huracán Y ese fuego parecía volcar Y te Amé Como nunca he chocado otra vez Sin saber si mañana tal vez Estaría contigo Y el Mientras Sábanas Blancas te Amé Y testigo fue ese cuento de hotel Y te Amé Y te Amé Como nunca he chocado otra vez Sin saber si mañana tal vez Estaría contigo otra vez Y el Mientras Sábanas Blancas te Amé Y el Mientras Sábanas Blancas te Amé Como nunca he chocado otra vez Y el Mientras Sábanas Blancas te Amé Con un beso para otra vez, sin saber si mañana te ves, este día continúo. ¡Viva!